Pues sí, Xavi se ha caído del guindo en el momento de mayor lucidez que recuerdo de este señor en muchos años y Ancelotti ha vuelto a sacarse el puro, y si estáis pensando en algo más o es, ya es un problema vuestro, en otra demostración de que este tipo en rueda de prensa, y en otras cosas también, pero sobre todo en rueda de prensa, es un genio. ¡Empezamos! Después del partido ante el Manchester City y la clasificación, el éxito ha sido unánime y el respeto al Madrid brutal, pero también ha habido alguna crítica, no sé si le ha llegado, por la forma de jugar tan defensiva. No sé si le sorprende y qué le parece. No, no me sorprende porque cada uno puede opinar de alguna manera. Para nosotros es muy claro que como es que tenemos que jugar, porque hay, como he dicho, muchas veces dos aspectos, defensivo-ofensivo, que tú tienes que manejar bien cuando tienes la pelota, tú lo tienes que manejar bien y también cuando no la tienes. A veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal, tú tienes que hacer bien los 90 minutos, yo creo que en los 90 minutos lo hemos hecho muy bien. Todavía al día de hoy no he encontrado ningún aficionado nuestro triste, todavía, no sé, se van a salir en los próximos días. Están todos muy contentos, yo estoy de acuerdo con esto, tienen que estar contentos porque el equipo ha dado la cara y aún más. Entonces, hay un dicho en España que me gusta mucho y que he escuchado y que quiero decirlo, háblame del mar marinero. El otro día ante el City se le vio justo al final un sistema de cinco jugadores de defensa, tres centrales y dos carileros. ¿Ese sistema se puede ver de aquí al final de temporada, por ejemplo, mañana o ante el Bayern de Múnich, o solamente fue puntual contra el City? Gracias. No, no, es un sistema que no descartamos, obviamente es un sistema que descartamos desde el principio, cuando faltan cinco o seis minutos al final y tú tienes que sacarle el resultado, creo que pueden ser cinco o seis, también siete, estamos, no descartamos a nada. Si se podría, también dos porteros. El autobús no se puede, pero... Caramba, es que no se puede añadir más. Bienvenidos madridistas, que no os he dicho nada, yo os he puesto esta batería de declaraciones de Ancelotti, de las mejores, que recuerdo, y fíjate si ha tenido buenas, al frente del Real Madrid en una rueda de prensa, en un día que yo creo que se las tenía preparadas naturalmente, porque he escuchado un millón de cosas, ¿no? Un millón de cosas sobre lo del juego del Real Madrid y tal, y bueno, lo que defiende Ancelotti es lo que, por otro lado, siempre ha dicho. Él ahí no es dogmático, naturalmente, demuestra ser uno de los entrenadores más inteligentes de la historia por todo lo que ha ganado, adaptándose a lo que tiene su equipo, sacando el mejor partido de lo que tiene su equipo, claro, desde un punto de vista, yo tampoco me quiero desdecir con lo que he venido contando estos días, desde que nos clasificamos ahí en el Etihad. ¿Se podría haber jugado de otra manera al Manchester City con esta plantilla? Pues sí, pero con un trabajo de mucho más tiempo y con otro tipo de técnico. Ancelotti entiende que hay muchos partidos en los que eres tú el que gobierna, el que tiene más valor y tal. Si es que hemos visto un millón de veces al Madrid someter al contrario, prácticamente de la misma forma que hizo Guardiola al Real Madrid con ese tipo de juego, y luego a lo mejor terminar empatando. Yo recuerdo partidos, me viene uno a la mente, de la temporada pasada contra la Real Sociedad, que fue uno de los mejores partidos del Real Madrid en el Bernabéu, y terminamos empatando igual. O sea, fueron un montón de llegadas al área y tal, pero como ese un millón de empates que ha cosechado el Madrid, por ejemplo, en el Bernabéu o incluso fuera de casa. Y Ancelotti lo que viene a decir es, dejadme de historias, el equipo se tuvo que adaptar a las circunstancias, y ahí como no somos dogmáticos y somos flexibles, era la manera de pasar y lo interpretamos de la mejor forma, de la misma manera en que si se hubiese puesto de otra forma el partido, hay equipos que no saben cambiar ese chip, y el Madrid sí que lo sabe hacer. Así que, muy bien por Ancelotti. Por cierto, el equipo está cansado. Un día menos de descanso que el Barça. No nos vamos a quejar, porque esto funciona así, ni mucho menos. Vamos, con toda la alegría del mundo, cuando afrontamos este partido, que Ancelotti se ha encargado de darle toda la importancia que naturalmente merece. Ha dicho que va a sacar al mejor equipo posible, y que si se gana este partido, ya se tiene la liga muy, pero que muy cerca. Pero claro, preocupa una cosa, que ha dicho en rueda de prensa, lo vamos a escuchar enseguida, y es lo de Mendía, aunque yo creo que es un portento físico, estará perfectamente. Le han hecho una pregunta muy divertida sobre el lateral francés, con un dato que yo no conocía, y os va a sorprender. Y bueno, demuestra el momento de forma en el que está. Ya ha comentado la posibilidad de la titularidad de Militao. Mirad. Estamos recuperando bien. Hay jugadores que aún le falta un día más. Mendía hoy no ha entrenado. Necesita un día más. Estarán todos en la convocatoria. No hemos tenido problemas de ningún tipo. Mañana vamos a intentar meter el equipo mejor posible. Nada, solo Mendía hoy está todavía cansado. Hemos preferido darle un día más de descanso. Quería hablarte de Fernando Mendía, que hay un dato increíble sobre él, que ningún jugador le ha regateado desde el 6 de marzo. Que me parece fuera de lo normal. Ya dijiste que para ti es el mejor lateral defensivo del mundo, pero no es el jugador, vamos a decir, más mediático, más valorado. Quería saber si para ti es indispensable al equilibrio de tu equipo y sobre todo, si no se queda, por ejemplo, la próxima temporada aquí, sería una perdida enorme para el Madrid. Bueno, Mendía tiene contrato. No es un jugador que acaba el contrato. Mendía es muy importante para nosotros. A él no le importa la vitrina, a él le importa aportar, está aportando fantásticamente. Estoy de acuerdo en el decir, y lo he dicho ya, que para nosotros es el mejor del mundo. No solo para mí, sino para todos los compañeros. Porque en el entrenamiento pasa igual. Regatearlo a él no es tan sencillo. Quería preguntarle por Militao, las semanas van pasando, sigue entrenando con normalidad, ya ha tenido minutos en varios partidos. Un poco los plazos, si mañana incluso podría ser titular, si ya llega rodado para la eliminatoria contra el Bayern. Un poco los plazos que tiene. Sí, podría ser titular. Está bien, está entrenando, le faltan solo los minutos, pero está listo, está bien, tiene ganas de jugar, entonces puede ser una opción para mañana. En estos dos años que lleva entrenando a Antonio Rüdiger, ¿cuántos penaltis le ha visto lanzar en los entrenamientos? ¿Y qué se le pasó por la cabeza justo antes de que él lanzara? Un penaltis, se lo hemos probado solo el lunes antes de salir. Él ha tirado, creo, tres penaltis, le marcó los tres. Yo nunca había visto tirar un penalti a Rüdiger, pero, como he dicho, son momentos donde el aspecto técnico es secundario, donde el aspecto más importante es el emotivo. Si un jugador se encuentra bien, está motivado, tiene la tranquilidad necesaria para tirar, lo va a tirar. Por esto es muy, creo, para mí es muy importante hablar con los jugadores, los jugadores tienen que ser honestos y sinceros. La verdad que a veces ha pasado que en una tanda tienes dificultad en encontrar cinco que van a tirar. Lo del otro día tenía más de cinco que querían tirar. Nosotros hemos elegido a los que a nivel emotivo, sobre todo, pensábamos que estaban más convencidos de hacerlo. Bueno, y he dejado como bonus track eso de Rüdiger, que me parecía muy interesante, porque efectivamente sí que habían ensayado los penaltis y aquí el alemán había metido los tres de ese ensayo que hicieron el lunes antes de salir para Manchester. Y además, y lo vimos el otro día, la manera en cómo encaró Rüdiger cuando le metió Ederson el gol a Lunin en el último penalti del Manchester City, esperando todos que lo pudiese parar, de portero a portero, pero esa cara que tiene el alemán de, bueno, da igual, aquí me toca a mí y voy a afrontarlo con los huevos que merece la situación, sin perder la vista, sin agachar la cabeza, sin hacerlo de la respiración, sin verse nervioso, sin nada, o sea, esa determinación es propia de un tipo que ahora mismo esta temporada está siendo, para mí, el mejor central de Europa y por tanto del mundo. Ahora sí, Xavi cayéndose del guindo y Xavi demostrando el momento de mayor lucidez que yo le recuerdo desde que es entrenador del Barça, porque yo creo que como jugador, a ver, hemos visto un millón de veces cosas increíbles que decía como jugador, como cuando el Bayern le metió 7-0 en aquella eliminatoria de la 12-13 fue, dijo, pero no, se han quitado el balón, cosas de esas, pero la verdad es que aquí, a mí, ¿qué crees que os diga? Me ha sorprendido y ha retratado a sus propios narnianos que él ha ido alimentando también durante todo este tiempo, ¿eh? Es que no se le puede poner una coma a todo esto que dice Xavi sobre el partido del Madrid el otro día, el Eleti Had. Bueno, pues porque han ganado muchas veces, también cuando has ganado tantas veces, pues juegas con más tranquilidad, menos urgencias, con más confianza, ¿sí? Y al final, porque son muy buen equipo, o sea, al final dicen suerte, bueno, pues no creo tanto en la suerte yo, yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo, en la solidaridad que mostraron, todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca, hicieron coberturas, sí que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló ocasiones claras, pero es el fútbol, es el fútbol, no es casualidad que el Madrid en los últimos tres años, diría, ha eliminado dos veces al mejor equipo del mundo para mí, que es el Manchester City, en mi opinión, pues estamos compitiendo nosotros con este equipo en España, en el Real Madrid. Dos años, tres temporadas, porque dos años naturales, dos años naturales, hemos eliminado dos veces al City y nos han eliminado una a ellos. Aquí tiene toda la razón del mundo, ya le gustaría a Xavi y además es que es pretendido por el Barça y voy a poner un ejemplo de algo que hizo el Barça muy parecido el año pasado. La solidaridad, las ayudas, la concentración entre los, ya no digo defensas el otro día en Madrid, todo el equipo, porque ha nombrado a los tres de arriba como defendieron, ya le gustaría a Xavi tener eso defensivamente y os aseguro una cosa, la propuesta de Xavi a nivel ofensivo, quitando alguna cosa talibana, es prácticamente la misma que la del Real Madrid, es gobernar los partidos, que sabes que puedes gobernar, que es en el caso de ambos, sobre todo del Madrid, el 90% de los partidos, pero luego te enfrentas a un Guardiola, seguramente con un arsenal de Arteta, no habría sido esto tan exagerado, pero que el Madrid en una eliminatoria con un arsenal de Arteta, pues a lo mejor habría estado muchos minutos también con un bloque bajo y tal y cual, bueno, el mismo Arsenal fue a Letizia, te acordaos, y como empato el partido lo mismo, si es que fue también un poco el que, según dicen, sirvió de inspiración al Madrid para luego hacer eso, que es que no vas pensando en que vas a hacer eso, al final el partido te lleva ahí, lo que hay que hacer, lo que hay que tener es estar preparado para poder defender así, ya le gustaría a este hombre el otro día, aún con 10 hombres, haber defendido así, y no lo hicieron, pero a Sabitiña le dejaron disparar desde la frontal de la manera que le dejaron disparar, ya le gustaría a Xavi, claro, y es un poco lo que se deduce de sus palabras, él dice, hicieron lo mismo en Montjuic, en el partido de ida de la primera vuelta de la liga, y es verdad que ya en la primera parte el Madrid estuvo defensivo, ya luego fue cambiando el partido, acordados, y luego remontamos, pero es que el Barça hizo lo mismo en el partido de Copa del año, hace un año exactamente, un poquito más de un año, el Madrid pierde 0-1 contra el Barça, y el Madrid le da, vamos, o sea, asedio al área constantemente fútbol ofensivo, y el Barça achicando aguas, siendo defensivo, y lo hicieron perfecto ellos, lo defendieron perfectamente 0-1, lo único que luego les metimos 0-4 allí en el partido de vuelta a esas semifinales de la Copa del Rey, pero así funciona esto, así funciona esto, el próximo vídeo va a ser, porque he pillado ahí declaraciones de unos y otros, va a ser para retratar a más de unos sobre este, el día, bueno, el día después, que son días después de lo de Letizia, del otro día, esas frases como prefiero perder como el City, o sea, prefieres perder como el City, pero si no ganáis a nadie, si no ganáis a nadie, será en el siguiente, digo, por si no, este se me hace muy largo, que os vaya muy bien, darle like, si os ha gustado este, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, y nada, otro a la noche, ahí nos vemos, chao.